Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional logró la captura de un sujeto conocido con el alias de Colombiano Océsar, quien transportaba 11 paquetes de pasta básica de cocaína, la misma que pretendía ser comercializada en nuestra ciudad. El día de la mañana de día, a las 11 aproximadamente, se ha intervenido entre las avenidas Leguía y Luis González a una mototaxi de color verde-amarillo de placa INC-061, que transportaba un bidón con 11 paquetes conteniendo PVC envueltos, cada uno de un precio aproximado de 300 gramos. La droga era transportada en un mototaxi, en total fueron 11 paquetes de PVC de 300 gramos cada uno. La información que se maneja de inteligencia es que esta persona de apelativo alias Colombiano, pero que es chiclayano, de 29 años de edad, que responde al apelativo de César, se dedica a la distribución de esta droga a los diferentes comercializadores de PVC en la ciudad de Chiclay. Las investigaciones continúan con la finalidad de identificar al proveedor, porque se trata de una cantidad regular de pasta básica y cocaína debidamente camuflada.